¡Qué magnífica falta! ¡Gradiente! Ahí lo tienen Ahí lo tienen Es una jugada Que También Messi Tiende a tener En su arsenal Aquí vemos la curva sensacional La pelota que se le va Alejando al arquero Mejor imposible Villar se estira bien realmente Pero claro, hay una combinación de Violencia, de dirección Pasa por arriba Baja rápido Tenía todos los materiales Juntos como para hacer gol Bueno, de una forma o de otra Messi Siempre va a ser la noche No, 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 no No, 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 no Es Messi's free kick Oh, that's a brilliant little Messi goal Have a look at this It's at least 30, 35 yards When he whips it outside the wall He hits this outside the wall Round the outside of the wall And then it curls Inside the far pole Leo Messi golpea Contra Leo Messi Contra el mundo Leo Messi acaba de meter Un gol estratosférico Descomunal Absolutamente maravilloso Una auténtica obra de arte En un partido plagado de minas Leo Messi acaba de marcar un gol Desde su casa En la misma escuadra Donde ponen el nido las golondrinas Leo Messi acaba de marcar el tercero Y esto es una especie de puntilla En la testud de este maravilloso y noble toro Que ha sido el Liverpool En la noche de hoy Que golazo Que descomunal Libre directo May aid the fade It's Messi It is magnificent From El Messi What more can you say About this incredible little man I don't know why But I just didn't fence him At all from that range Messi Off goal What a goal from Leo Messi Messi Oh Absolutely astounding Perfection You might argue that Guzan Could have got a little closer to it But when you're up against Lionel Messi You're up against the very best It's extraordinary It's exquisite It's небos